Puerto Belgrano armó su apertura con la gente de Dietrich y como siempre los 36 sollos que finalmente fueron 18 por la lluvia, cubiertos por todo golf de esta manera. Nos vamos a Puerto Belgrano para lo que fue el torneo apertura de este fin de semana con el auspicio de Dietrich, como siempre responsable de lo que es la apertura, los premios. Día formidable, 36 sollos, lo que se jugó sábado y domingo, arrancando el calendario oficial de Puerto Belgrano, le deseamos lo mejor a Puerto para un nuevo año. El approach largo de Cristina Verde en el 8, fíjense que bien le vino el agua también del viernes, estas son imágenes del sábado cuando arrancaba el torneo. Bueno, approach cortito de Graciela Romano, Ángeles Itá, también juega un approach interesante y nos vamos con el pattern largo, larguísimo de Cristina Verde, que va a costarle dejarlo cerca. Ahí viene la bola, tiene pinta de corta, ¿no? Tiene pinta de cortita, complicada. Mabel Sánchez, otra de las mujeres que estuvieron prácticamente dominando todas las categorías el año pasado. Bueno, no es un buen pattern. El de Mabel no le agarró la línea ni la distancia. Ahí va Cristina para tratar de arreglarlo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Serán tres patterns. El problema fue el primero, no el segundo. Termina Cristina entonces el par cinco. Ahí la vemos a Graciela Romano, que había tenido un approach muy cortito. Le queda esto barranca arriba. Va a tener que pegarle. Bien, le pegó bien. Pasó por arriba del hoyo. Menos mal que lo tocó, ¿no? Va a terminar Graciela, la hermana de Víctor y la señora de nuestro amigo Daniel Fonseca. Ahí va a terminar Pipi. ¿Será final para ella? Sí. Termina entonces Graciela Romano y se va del par cinco. Mabel Sánchez no puede arreglar el pattern largo que se había ido. Otra dama que se va a ir con tres pattern. Bueno, Graciela no se fue con tres pattern. Y ahí está Ángelesita, la bola que va a mover. Le pasó muy cerca, pero le queda totalmente dado. Toquecito y adentro. Final para Ángelesita también en el par cinco. Más gente que va llegando. Rubén Puello. Lo vemos justamente a Víctor Romano. Lo veíamos a la hermana recién. El approach de Puello. Estaban complicadas las bancas. Ahí está Rubén Trigini también. Toquecito. Casi nos pega a nosotros. Uy, qué lugar difícil le queda a Rubén. Víctor Romano, que había hecho un buen approach de 70 yardas. Le quedó el collar. El toquecito para que baje la bola. Ahí va. Tiene buen ritmo. Le cayó un poco antes y todavía le queda un patercito que no debería tener problemas. Nuevo approach de Rubén Trigini. Desde la sombra hacia el calor del sol. Complicado Rubén. Rubén Puello. Luego del approach. También Barranca Bajo. Otra vez se lo vio muy buenos a los grines de Puerto Belgrano. Le quedó cerca. Estamos otra vez con Rubén. No lo está tratando del todo bien este hoyo a Rubén. La bola que le va a mover. Le pegó firme, eh. Rubencito. Daniel Fonseca, que había hecho también un approach espectacular. Tira para Verdi. El gran jugador que tiene Puerto Belgrano. Ahí la dejó de 90 yardas. Espectacular. Muy bien. Buen Verdi. Prolijito. Daniel Fonseca, como siempre. Y se va con un buen Verdi aquí. Termina Rubén. Qué hoyito Rubén, eh. Qué hoyito. Cómo lo complicó. Final para Rubén Puello también. Sin ningún problema. Y Víctor Romano va a definir. No se le escapa a Víctor. Final para Víctor también en el par 5. Por la gorra es Fernando González. Otro que está complicado. Casi nos pega también a nosotros. Santiago Valpardo de allá abajo. Muy cerca de la fuera. Toquecito y que corra. Ahí viene la bola. Que pare. Que pare. Que pare. Bueno, está en el green. Juan Difacio. La quiso mirar de abajo. Va a jugar como profesional, eh. Bola verde. Qué complicado para la televisión la bola verde. Ahí está. El approach. Con el pitch. Toquecito. Le picó justo arriba de la tierra. Qué lástima. No le corrió lo suficiente. Y como dice él, que digo yo. Todavía le queda trabajo a Juan Difacio. Fernando González. Desde arriba. Le va a caer como el que veíamos hoy. De Cristina Verde. Toque. Tiene pinta de cortona también, eh. Qué pasa con los muchachos. Muy corta. Muy complicado. Santiago Valpardo. Al revés. En subida. Bien jugado. Le cayó justo cuando pasaba por allí. Pide permiso Santiago para terminar. No va a tener problemas. No tiene problemas. Final entonces para Santiago Valpardo. Acá lo vemos a Fernando. Upa. La sacó. ¿Vieron cómo se nota de atrás? La mano teó y la sacó. Qué lástima. Tres paters. En este par 5. Final para Fernando. Y ahí le vemos a Juan Difacio. Bien. Por el medio. Como corresponde. Final para Juancito. El torneo Dietrich. 36 hoyos. La apertura de puerto. Approach. De Leandro Mezquita. Como casi todos. Juan de Andrea. Este es un buen toque. La debió haber jugado más a la derecha. Todos quedan arriba. Ahí está Leandro Mezquita. Cómo tiene que correr esa bola, eh. Ahí va. Ahí va. Tirate, nena. Tirate ahora. No, no se tiró nada. Están mojados los grines. Le quedó un patercito. Tranqui. Ahí lo vemos a Juan. ¿Se acuerdan cómo movía antes, no? Ahí toma su prueba. Miren el estado de los grines, eh. Muy recuperados en Puerto Uruguayano para esta apertura. Toquecito de Juan. Ahí va la bola. No caen, eh. Todas las juegan ahí para que caiga a la derecha y no caen. Otro toquecito de Marcelo Cuelli. Que había hecho un buen approach. No le cayó a Marcelo tampoco. Pide permiso para terminar. Final para Marcelo en el par 5. Y el que se prepara para terminar es Leandro Mezquita. Que finalmente se va con dos pater. Bien. Y este, súper metible, para Juan de Andrea. Meta Juan, meta Juan. Ahí metió. Los 36 de Dietrich. Apertura en Puerto. Terminado el torneo. La gente de Dietrich, como siempre, brindando un lunch y entrega de premios. Y allí estuvimos el domingo. Gracias a ustedes. La verdad que nos sentimos muy cómodos acá. Y es un gusto participar siempre del torneo de apertura que ustedes hacen. Para Dietrich, les mando un gran abrazo. Quería estar Guillermo Padre en este torneo. No pudo estar. Espero que el próximo esté jugando con ustedes y, bueno, disfrutando de esta hermosa cancha. Así que, a los premios y gracias. Y disculpen, bueno, por el próximo. Bueno, ahí estaba entonces Martín Godino, junto con Alejandro Verde. Y comienza la entrega de premios. Cristina Verde se lleva el premio. Pedro Bassi. Matías Sela. Hubo grandes premios. Marcela Ortiz, segunda en su categoría. Mabel Sánchez, ganadora en el primer torneo del año. Luis Altuve, ganador en 25 a 36. Con gran score. Oscar Ferreira, segundo en su categoría. Fernando Recalde, gran triunfo en su categoría también en puerto. Víctor Romano, segundo en su categoría. Besos a todo el mundo, Víctor. Qué de sus conques. La victoria de Fernando López Franco, en la categoría 10-16. Bien, ¿eh? Buen triunfo. Daniel Fonseca, segundo en la categoría menor. Y la victoria de Alexis Farinis, el jugador de Paligüe, que se llevó una buena victoria. Y después, como siempre, la gente de Dietrich presentando un ágape. Y allí, ahí sí que nos falta nadie. Digamos que esta vez se hizo al revés. Primero se preparó el ágape porque la suspensión definitiva no llegó al primer momento. Ahí están las damas. Que se están preparando para cruzarse con Paligüe. Primero se hizo el lanche. Y después se iba a averiguar, ahí está Julio Sánchez. Maximiliano no terminó porque tuvo un problemita físico. Le mandamos un abrazo grande. Rubén Trigini. Daniel Ortiz. Hacía rato que no lo veíamos. Ahí está Víctor Romano. Bueno, les decía que primero se hizo el ágape esperando que se secaran los grines. Pero al final no se dio. Finalmente quedó todo acá. Y cerca de las 2 y cuarto de la tarde se decidió la suspensión total porque era imposible seguir. Y además la cosa tendía a empeorar. Ahí está Jorge Albizu, Fernando González, Matías Sela con su pareja, Luis Altuve, gran ganador de su categoría, Oscar Zarro, Fernando Recalde, Alberto Amadeo, mucha gente de la Peña. Nuestro amigo Raúl Cristobo, la gente que vive, Coqui Giovanetti, Ricardo Jasso, Alfredo Blanco, Juan Pendino, el suegro de Fernando Recalde, Santiago Valpardo, Gerardo Gorocito. De Pago Chico, Maximiliano, Juan, Concolino, Sergio Conti. La apertura en Puerto Belgrano con la gente de Dietrich. Pausa comercial y nos metemos de lleno a todo el norpatagónico de Parigüe. Pescados y mariscos El Faro. Variedad, calidad y siempre pescado fresco y productos elaborados. Cervantes 138, Washington 819, Aguado 130 y ahora también en Arias 2094, Villarrosas. En Joyas de la Comarca vas a encontrar alhajas de diseño propio con mucho swing y toque diferente, marcando la diferencia. Piezas hechas a mano en plata y oro. Alejandro González Orfebre, San Martín y Güemes, la mejor esquina de Sierra de la Ventana. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Víctor Maximiliano Sánchez, seguros generales, seguros de automotores, motos, camiones, taxis y revises. Casillas rodantes, accidentes personales y ART. Gestoría del automotor completa. Valvoa 2045, 482, 1022. Iglesia Construcciones le hace la casa que siempre soñó en pago chico. Le financia la construcción y si no tiene terreno también se lo financia y se la entrega en llave en mano. Consulte al 154-74-2738. Casa Ramos. Todo en electricidad y amplia variedad en artefactos de iluminación. Todo para el electricista. Rivadavia 1477, 481-5990, Villa Mitre. Víctor Maximiliano Sánchez.